Tramo final de este capítulo de costumbres rurales dedicado a conocer la vida y la filosofía de uno de los más experimentados pilotos agrícolas del país, titular de una empresa de aeroaplicaciones que contó en algún pasaje de su historia con una trupe de aviadores y un gran número de aeronaves, pero que actualmente es unipersonal. El conocimiento lo orientó hacia un trabajo más personalizado, a través de una relación directa con los clientes y los profesionales que los asesoran, promoviendo así un clima de amistad que ayude a convertir la rutina diaria en una actividad placentera. Una profesión apasionante que indujo a McLaughlin a llevar una vida muy dinámica, ingresando en un sistema de trabajo que tiene similitudes propias de un servicio muy especial, pero marcadas adaptaciones según la región en la que se desarrolla. Minimizamos la posibilidad de error, o sea que nuestro objetivo es el resultado. Y tenemos primero que saber qué es lo que quiere el productor y el técnico, y de ahí lo hacemos con nuestros métodos, que son en todo lo que es insecticida ultra bajo volumen y fungicidas con un volumen intermedio, pero con gran cobertura todo. Y después cada trabajo tiene, a través, recopilando toda la experiencia, de cada trabajo tiene un método. La elección de la persona, cuando llegamos a una zona, hacemos un relevamiento de los profesionales, y Mac es un artesano en esto. Le auditamos el avión, le auditamos la eficiencia de nuestras pastillas del avión, la eficiencia en general del avión, cómo trabaja con los residuos de los bidones, que está inscrito en Agrolimpio, por ejemplo. Todo el recibo de avión se hace triple lavado y se va todo reciclado. Tiene lavadero de avión que nadie tiene, por ejemplo, el avión sale perfecto. Y se reutiliza todo el producto del lavado de los bidones, se hace en la última aplicación. Es decir, que todo el producto queda en el campo. Además de un profesional responsable, Mac Lowlin es, como ya señalamos, un investigador aficionado de la aviación agrícola. A lo largo de su carrera ha participado de manera por demás activa en la gestión gremial del sector, tanto en el ámbito provincial como en el orden nacional, buscando lograr el reconocimiento que merece y la legislación específica que amerita la actividad. En ese marco, su desvelo pasó igualmente por la capacitación de todos los actores involucrados en la materia, y es coautor de un trabajo de extensión referido al ultra bajo volumen, una materia muy resistida por quienes deben realizar la receta, profesionales que desconocen sus múltiples ventajas. Primero, se hace con mayor concentración de gotas, sobre todo en insecticidas, y la gota fina tiene más penetración, pero tiene que estar encajonado dentro de la aerodinámica del avión. Para que eso no se vuele, no haya acarreo. Entonces, para eso el botalón móvil es fundamental, porque uno puede, se levanta más viento, o hay condiciones de deriva térmica, uno puede agrandar gotas. Otro factor que ayuda mucho a este servicio es la aparición de productos más benéficos, denominados de banda verde, cuya evaporación y expansión deben ser protegidas con el uso de coadyuvantes, multiplicando así por tres o por cinco el poder de rocío. También yo colaboro con los bomberos, y ellos pueden dar fe de que parece que tira mucho volumen, y resulta que es agua con detergente y un poco de aceite agrícola, y el detergente se usaba en los incendios de los años 70, se usó en bariloche, y algo se usó en pulverización en aquellas épocas. Pero en este momento se cuentan con todas las herramientas para que no se hable de evaporación. Lo importante en el trabajo volumen es mantener la viscosidad, porque si uno mantiene la viscosidad de acuerdo al volumen y el caudal, uno puede dosificar exactamente, saber exactamente qué es lo que está tirando. Se hizo a la actividad de manera insospechada, y tras medio siglo de trabajo, su vigencia aún se acrecienta, fruto de la preocupación constante que motiva su labor diaria, y ese don de gente que descubrimos en él, cada uno de los que tenemos la suerte de conocerlo. Uno está en esta actividad porque se dio así, pero no es todo comercio, no es todo para mí por lo menos. Para mí es vivir dignamente, colaborar con la gente, estar acompañado por mi familia en un lugar tranquilo, y de acá podemos hacer distintas cosas. Pero yo lo que le diría, no solo a la comunidad, sino a lo que es que todo se puede, todo se puede hacer, y si se hace en conjunto, va a ser mucho mejor. Hay que darle crédito a los aviones. Yo los quiero a mis aviones, ellos me cuidan y yo los cuido, los cuido. Así es la convivencia. Para mí no son una cosa. Para todas las labores del agro, hay reservado un capítulo en el manual de las buenas prácticas agrícolas, de manera de lograr la perfecta y armónica convivencia entre todos los actores del sector rural, cumpliendo con el noble objetivo de generar alimentos para un mundo demandante, cuidando de la sociedad y preservando los recursos. La aviación agrícola es indispensable en ese sentido y cobrará mayor valor aún en la medida en que todos los involucrados asuman la responsabilidad que se debe, tomando quizás el ejemplo de hombres como Mac, que lejos de conformarse con resultados ajustados, ha trabajado incansablemente para agregar siempre una página más a ese libro. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!